Lloran los pinos del coto despidiendo la carreta Que ya se van poco a poco por el camino de vuelta Solo se queda el palacio, solo se queda el camino Solo la raya y el quema, los carriles con los surcos que dejaron la carreta Todo se va terminando, todo se va terminando como un sueño que se aleja Pero la blanca paloma echa en mi corazón se queda Cansado pero contento, en los ojos lo he notado Cansado pero contento, en los ojos lo he notado Viene lleno de la gracia, la vigente ha derramado bendiciones de esperanza Perdonador que te ofenda, perdonador que te ofenda Y ayuda al que necesite, que seas siempre un hermano como en el docío fuiste No te apaneja el dinero, no te apaneja el dinero Confíate siempre a ella, ya verás como muy pronto se resuelven tus problemas Vuela a la jara y a marisma y trae la cara morena Y trae la cara morena, viene con sueño y cansado con alegría y con pena La marisma y la marisma y el rocío te marcaron con sus huellas No sé si vendrá por dentro, no sé si entrará por dentro lo mismo que está por fuera Pero si el lunes la viste vendrá ya de otra manera Madre mía del rocío, voy a portarme la vida como tú quieres que sea Y en el rocío aprendió a hacer un flamenco de vera Bonito diste el camino cuando se viene de vuelta Cuando se viene de vuelta Bonito diste el camino cuando se viene de vuelta Se canta la sevillana poquito a poco mulenta Por caminos y carriles se canta la sevillana Por caminos y carriles se canta la sevillana Que trae la gente de Gine El eco de esos cantare, el eco de esos cantare Y en la marisma se queda Y a la vigen se le pide salud pa' otro año vera Bueno, la letra, la letra nos ha fallado La letra la he hecho perfectamente Mira, María, tengo... No puedes ni sacar el micro de aquí, engarrotado Agarrado, ¿no? Bueno, señores del jurado Podéis darnos vuestro veredicto cuando queráis Echarse pa' ya luego Ahí lo digo